En la capital del Cesar el hacinamiento carcelario es de 1.396%. En ese orden, la permanente central de la estación de policía de Valledupar es el segundo centro transitorio del país con mayor hacinamiento. Según Carlos Camargo, defensor del pueblo, esto vulnera de manera grave la dignidad humana y el derecho de los privados de la libertad. El defensor del pueblo, Carlos Camargo, presentó este martes el balance sobre las visitas realizadas a centros transitorios a nivel nacional, en el que se evidencian deficiencias para la atención a las personas privadas de la libertad, en las estaciones de policía y unidades de reacción inmediata que siguen consolidando el estado de cosas inconstitucional declarando por la Corte Constitucional. En el listado de los 10 centros de atención transitoria más hacinados del país están la estación Fray Damián, San Nicolás, en Cali, con un porcentaje de 3.220%, pues aunque tiene capacidad de 15 personas, se encuentran 498 privados de la libertad. Se sigue en la estación Valledupar, en donde existe un hacinamiento del 1.396%, Puente Aranda, en Bogotá, 889%, Maicaos, 773%, Itagüí, 653%, Ibagué, en el centro de detención transitoria permanente central, 620%, Santander de Quirichao, en Cauca, 570%, la estación de policía Caribe Norte, en Cartagena, 530%, la Sijín de Valledupar, 374%, y Santa Marta, 372%. En los centros de atención transitoria se evidenció que la alimentación no se ajusta al común de la sociedad, pues no se cumplen los estándares de calidad y cantidad por parte de las empresas contratadas por la Unidad de Servicios Penitenciarios, USPEC. Además, falta mantenimiento en las áreas utilizadas para la producción de los alimentos y espacios adecuados para el consumo. En Sucre, Bolívar, Valle del Cauca, Chocó, Amazonas y Meta, existe una constante interrupción en el suministro de agua y falta de mantenimiento a las plantas de tratamiento de aguas residuales. A nivel nacional se evidenció vulneraciones en el derecho a la salud, pues no se entregan los medicamentos y existe retraso en la asignación y cumplimiento de las citas. De la misma forma, existen barreras para acceder a la oferta judicial. Además, las personas condenadas que permanecen en centros transitorios no pueden ejercer actividades de resocialización. Las problemáticas más constantes encontramos, primero los olores nauseabundos que se destilan en los distintos centros de detención, así como también en los centros de reclusión. Segundo lugar, el hacinamiento carcelario es una constante y un común denominador que es importante llamar la atención, sobre los cuales se derivan situaciones de mala alimentación. Es importante también destacar que los reclusos y las personas que de manera transitoria están en detención llaman la atención sobre la mala alimentación, la mala prestación de los servicios públicos, así como también problemas de infraestructura. De manera que el reto y el desafío es inmenso, tenemos que seguir articulando esfuerzos con las distintas instituciones del sector penitenciario y carcelario de Colombia y lograr avanzar significativamente a través de decisiones firmes y contundentes que permita el mejoramiento de condiciones. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.